9 artistas de la zona exponen hasta el 14 de agosto sus obras en la sala de exposiciones del Centro Cultural Buin. La muestra incluye dibujos grabados, óleos sobre tela y fotografías digitalizadas pertenecientes a creadores de Buin y Paine, todos talentos jóvenes seleccionados en la primera convocatoria de este tipo para este importante espacio. La muestra fue inaugurada con la presencia del alcalde Ángel Bozán, quien felicitó a los expositores y llamó a la comunidad buinense a visitar al Centro Cultural que cada vez adquiere más relevancia con su programación cultural permanente. Bueno, nos parece muy positivo que los espacios del Centro Cultural de Buin se abran para todo las instancias culturales, sociales y grupos etarios de nuestra comarca al sur del río Maipo. Contento de ver estas obras, me gusta conversar con los artistas jóvenes, un poco interpretarle lo que han hecho, que es un poco el enriquecer el alma de cada uno de los que vengan acá y poder decir, mira, esto significa tal cosa y cada cual tiene su interpretación. Eso es el arte, es la cultura. Incluso más allá de lo que el artista a veces quiere expresar, cada obra inspira algo a cada persona, a cada individuo en particular y por lo tanto yo creo que estos espacios municipales que se abran precisamente para la expresión artística y el pensamiento cultural de cada uno es muy positivo. Y darle la oportunidad a los jóvenes artistas de nuestra zona es algo que nos enorgullece como Municipalidad de Buin porque queremos estar junto a la gente. Por eso que nuestro lema es el municipio junto a usted, junto a los diversos temas y junto también a la cultura y al arte joven. Los artistas expositores son todos representantes de una generación local con varios años de experiencia en el campo de las artes visuales y fueron escogidos por poseer una propuesta propia que resulta representativa de una escena local que tiene mucha proyección. Escuchemos a cada uno de los expositores. Yo trabajo con la subjetivización del cuerpo humano, siempre en la línea de lo erótico y lo emotivo. Trabajo sobre todo con el cuerpo de la mujer, pero con el cuerpo en sí en realidad, con este cóctel de hormonas que somos que no necesariamente se define entre la mujer y los hombres. Cuéntame, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Paine. ¿Qué significa para ti tener la posibilidad de exponer acá en Buin? Me gusta trabajar, o sea, me gusta estar en mi zona. Yo estuve 10 años en Europa, exponiendo en otros lugares y volví hace un año y medio, dedicada totalmente a la maternidad. Entonces, retomar el trabajo artístico en el lugar de mis orígenes tiene un valor muy importante para mí. ¿Tú tienes estudios en artes visuales? Sí, yo estudié Bellas Artes en la Universidad de Granada, en España. ¿Qué te parece este espacio donde estás exponiendo? Este es un espacio que me parece muy bien diseñado, que es muy contemporáneo en su arquitectura, tiene unas bonitas líneas y creo que es un bonito aporte al urbanismo de Buin. Mi propuesta es básicamente el tema de mi pintura, se unifica lo que es el hombre y el cosmos. El cosmos como figura exterior y figura interior, como universo externo e interno. Resulta que acá eran tres cuadros. Esta es la mujer doncella que representa la luna, menguante. Es el proceso en que la mujer se siente más radiante, colorida. Por eso son los colores del cuadro. Es el momento en que la mujer está radiante. Es un trabajo hecho al óleo. ¿Es parte de un trabajo más amplio, decías tú? Sí, era un trabajo más amplio. Son tres cuadros, donde está la mujer bruja, la mujer doncella y la mujer guerrera, que es la mujer luna llena. Todo comienza un proyecto, que se va a hacer el 28 de julio acá, va a ser una exposición. Este es el inicio, son tres obras, que se llama La Mancha del Infinito. Y como ustedes pueden ver, arte abstracto, eje acrílico, sobre papel. Bueno, la propuesta artística que estoy presentando en este momento es un cuadro relacionado con los pueblos originarios, pero sin basarme en ninguna, ¿cómo se podría decir? En ninguna en particular, sino en la suma y la gráfica de los distintos pueblos originarios, desde el norte de Estados Unidos hasta el sur, como tenemos los Ona o los Cegna. Entonces mi pintura está basada en tratar de investigar, descubrir y profundizar todo lo relacionado con los pueblos originarios, tomando una gráfica actual. Mi propuesta artística es basada a partir del movimiento estudiantil del 2011. Esto radica en las marchas y en la criminalización de la protesta social que fue tan fuerte a nivel nacional. Bueno, la propuesta que yo realizo tiene que ver un poco con el arte cinético y la geometría. Harto de abstracción también, un poco de mezclar elementos gráficos y de la tridimensionalidad también que se puede producir, con efectos de colores, con gestos que son un poco más expresivos dentro de la gestualidad que uno puede tirar con la mancha y de las posibilidades que tiene la pintura. Es una pequeña muestra de una serie más grande, de 19 grabados, sobre la estética de la fealdad. Son los trabajos que hice para mi memoria de título. ¿De dónde eres tú y qué estudias? Estudié pedagogía en arte en el pedagógico y soy de acá de Buen, nací y he criado en Los Copagües. ¿De qué parte? Los Copagües. Cuéntame, ¿esto fue parte de tu tesis? Sí, sí, fue mi tesis, que la basé en la estética de la fealdad, un poco en torno a construir la idea que existe en torno a la belleza, de la publicidad más que todo. No fue mi idea criticar al arte dentro del arte, sino hacer arte que criticara la idea de belleza que vemos hoy en día más en la televisión y en la publicidad, que es como una especie de brazo derecho, del capitalismo, del cual estoy completamente en desacuerdo. O sea, estos son trabajos que hice como hace tres años atrás, dibujo básicamente y como que cada uno tiene su tema. No hay un tema central en las cinco obras. ¿Tú eres de qué parte de Buen eres? De Maipo, sí, de las diez cuadras. ¿Tienes alguna preparación, digamos, en arte visual? Sí, estudié técnico en arte y gestión cultural en el Instituto AIEV y egresé recién este año. ¿Cuáles son tus motivaciones en general, digamos, en este trabajo que presentaste acá? Representar un poco de cómo soy yo, porque todos hablan de mí. Esa es como mi principal motivación para pintar en esta etapa. La muestra estará presente hasta el 14 de agosto en la sala de exposiciones del segundo piso del Centro Cultural de Buen, con entrada liberada. La muestra estará presente hasta el 14 de agosto.